Será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré al mundo loco de azar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás que no es difícil volar Vuela, que vuela y veré al mundo loco de azar